Atiéndeme Yo te lo estoy explicando bien Y creo Te quiero, te quiero, te quiero De toditos los amores Que he tenido yo en la vida Eres la número uno Tú eres mi preferida Ya me tienes embrujado De ti estoy enamorado Tú eres la vida mía Si te tuviera mi inquieto No me estuviera riendo Oye cariñito, cosa buena yo te digo Que mi corazón lo siento por ti Si te tuviera mi inquieto No me estuviera riendo Oye tú mi amor Oye corazón Oye de verdad Mira que lo siento Si te tuviera mi inquieto No me estuviera riendo Música Música ¡Gracias! Música 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 Música